¡Gracias por ver el video! Y me emociono ahora. Poner aquí una persona y decir, ¿quieres que todo esto sea destruido? Yo no corro detrás de cada rana y escarabajo. Pero eso es algo absurdo. Sí. Si mañana fuera la vieja pinacoteca y arrojara ácido clorhídrico sobre un autorretrato de Durero, estaría en la cárcel. Me encerrarían. Y con razón. Con razón. ¿Y aquellos que destruyen esto? Sí. Hay que imaginárselo. Hay que imaginárselo. Se me acaba de ocurrir. Es increíble. Es increíble. Correcto. ¿Qué vale un paisaje? En épocas del cambio energético. Estamos en el Alto Palatinado y nos reunimos con un alcalde que viaja con un famoso ambientalista por su patria chica. Albert Gostler y Enoch Sugutenberg. Ellos están indignados. ¿Y dónde quedó realmente el sentido de la estética, de la belleza? Sí. Esto, todo esto no lo entiendo. Quizá porque se tiene... Se trata de dinero. Es muy fuerte la influencia del dinero, sí. Sí. Sí, estuve escuchando que también se está cuestionando en parte a las zonas de la naturaleza que están bajo protección. ¿En parte? Eso, eso me preocupó. Se permite que todo pueda ser derribado, porque existen ambientalistas que dicen que no es relevante a nivel ingeniería ambiental. ¿Qué significa eso? Esto ya no es protección al medio ambiente. Así son los tecnócratas. El lugar, Noyal Ben Roit, un municipio con balneario cerca de la frontera checa. Sibylenbad y Noyal Ben Roit son bastante desconocidos, incluso en Baviera. Cuando uno llega a Múnich, aún encontramos personas que dicen, ¿dónde se encuentran en la República Checa? En particular, estando en medio de este panorama, se nota claramente que nuestro paisaje está marcado por suaves colinas con gran profundidad. Y esto es exactamente lo que pueden ver las personas que vienen a nuestra región. Tenemos la menor densidad de población de la vieja República Federal. Somos los últimos restos de un paisaje sin construcciones y virgen. Y ambos, la paz y la belleza, es algo que el ser humano necesita. Podemos decir con orgullo que ya en los últimos años nos hemos vuelto, utilizaré ahora el término energéticamente, autosuficientes respecto a las instalaciones de biogás y fotovoltaicas. Estoy orgulloso de las personas, sobre todo porque todo salió del potencial local. Lo digo de forma provocadora. Aquí no se puede obtener recursos de cualquier lado, sino que hay que saber qué es lo que se quiere. Si hemos acordado con la mayoría de la población avanzar como comunidad turística en conjunto, con una agricultura que funciona, no podemos permitir instalaciones que molestan y sin necesidad alguna. El problema, la ubicación del lugar. Comenzó una carrera por superficies desde que el Estado anunció el proyecto de instalar 1.500 turbinas eólicas. Los desarrolladores de proyectos y los planificadores regionales exploran el norte del Alto Palatinado por ser una zona de vientos. Desde hace semanas, el alcalde estudia los planos y ve rojo como apto para instalaciones eólicas. El problema es que no sabemos cómo armar nuestra estrategia. Es decir, si nos mantenemos en general sin planificación y rehusamos a todos los inversores que aparezcan por protesta y finalmente por decisión judicial, o si planeamos de forma positiva, analizando si la fuerza eólica, como también se dice, puede cubrir sus propias cuentas de forma sustancial. El dilema del alcalde, planificar de forma positiva, significa planificar zonas eólicas, por más que el municipio no quiera ninguna. Quizás la única salida es una alianza con las comunas vecinas, que están buscando ubicaciones que van más allá de los límites de las mismas y que prometen mantener libre a Noyal Benroidt para que no lo afecte como zona turística. Sí, queridos colegas, quiero darle la bienvenida a la Junta Extraordinaria. Hoy tenemos dos temas de gran importancia estratégica en la orden del día. Concretamente, la ampliación y modernización del edificio de tratamientos balneoterapéuticos Sibel Embad. Y por el otro, naturalmente, también en esta junta no pública, la instalación y equipamiento estratégico, con el que deberíamos avanzar en el futuro con planificaciones y actitudes básicas en cuestiones de fuerza eólica. ¿Cómo deberá, cómo tendrá que comportarse un municipio que vive del turismo respecto a la fuerza eólica, en la época del cambio energético, a la que no le gustan los aguafiestas? Todos necesitan energía, todos ponen el enchufe en el tomacorriente y nadie piensa de dónde viene. De algún lado tiene que venir, porque siempre pienso, ¿por qué solo los demás deben tener aerogeneradores? Eso simplemente no funciona. No puedo solo decir, sí, están bien los aerogeneradores, pero no aquí, eso lo dice cualquiera, pero no es lo correcto. ¿Fuerza eólica? ¿Quién comienza? La situación es esta. Somos un balneario en crecimiento y personalmente les diré que no estoy en contra de la energía eólica donde tenga lugar. Pero aquí no puede aplicarse, porque tenemos huéspedes en terapia y un aerogenerador en medio de una empresa balneoterapéutica no encaja. No estamos un 100% de acuerdo en esto. Pienso que se podrían ubicar en algún lugar dos o tres aerogeneradores comunitarios donde realmente participen los ciudadanos. Pero realmente tengo algo en contra de que, por ejemplo, venga la compañía de electricidad de Múnich o Ratisbona, o quien sea, y quiera llenarnos de aerogeneradores o un parque eólico. Si existiera aquí en algún momento un aerogenerador comunitario, considerando que a menudo participamos en algo, pero con un alcance reducido, es decir, sin comparación con el biogás o la energía fotovoltaica, dependería cuáles son los pronósticos, cómo iría el viento, qué se está esperando. En ese caso, cada pueblo determinará si participa o no. Erden Love es uno de los 25 granjeros de tiempo completo del municipio, y a mediados de mayo, generalmente está ocupado con sus campos, inyecciones de pesticidas para el cambio energético. Crece el maíz que irá a la instalación de biogás de Erden Love. El maíz tiene una elevada densidad energética y la mayor cuota de apoyo de la EEG. ¿Qué tan ecológicos somos? Bien, me parece que seguramente es preocupante cuando muchas grandes instalaciones de biogás en otros estados federales que necesitan miles de hectáreas de superficie transportan el alimento por 80 o 100 kilómetros. La instalación de Erden Love tiene un tamaño mediano y él la dirige junto con un socio. Granjeros pertenecientes a la comunidad abastecen a ambos. El sentido de las instalaciones de plantas de biogás contempladas en la Ley de Energía Renovable siempre fue el abastecimiento de materias primas renovables. Durante probablemente 25 años el mayor problema de la agricultura era la sobreproducción. Lagos de leche, montañas de manteca, de todo hay demasiado. Y a través de lo que hacemos esto se descomprime un poco. El maíz es procesado y se produce electricidad subvencionada aproximadamente para 700 viviendas. El calor residual continúa al vecino para calefaccionar. Sí, el cambio energético en realidad es... Sí, desde hace 30 a 40 años existen instalaciones de biogás que funcionan y brindan electricidad de forma continua. Es lo mismo con la energía fotovoltaica, que simplemente funciona y en realidad produce electricidad segura. Y si la sociedad o los legisladores lo quieren, solo puedo decir que para nuestra región, nuestro país, esta es una enorme oportunidad. Se logra una cantidad increíble de valor agregado. Producimos nuestra propia electricidad, nuestro propio calor. Por eso, estoy a favor del cambio energético. Maíz, trigo, pasto, le brindan al municipio el alimento para el cambio y convirtió a los granjeros en proveedores de energía conforme a la época actual. Convertirnos en proveedores de energía a través de una instalación de biogás fue una decisión que tomamos a estas alturas hace siete años. Nos daban por dos quintales de trigo seis euros. La planta es la segunda de un total de cuatro instalaciones de biogás. Además, los típicos techos fotovoltaicos y una planta de combustión de virutas de madera que gracias al municipio producen más electricidad renovable de la que consume. Sencillamente, el foco cambió de la alimentación a la energía. Y de alguna forma, uno tiene que aclararlo con uno mismo. Creo que aquí, con la forma de vida que tenemos actualmente, la energía es tan importante como la alimentación. Ya que sin energía, no habría alimentación y viceversa. Pero, ¿cuánta energía renovable tiene que brindar un municipio? ¿Tiene que brindar también energía eólica, a pesar de ser energéticamente autónoma según las cuentas? ¿Y para quién? Mire las posibles áreas potenciales en el distrito. Todo lo que tiene un color verde oscuro es apto para la producción de energía eólica. A estas alturas, siete municipios vecinos fundaron una empresa en conjunto para aerogeneradores comunitarios. Ahora avanzan los planes sobre las locaciones y adquisiciones. ¿En qué área nos concentramos? ¿Qué superficies son localmente utilizables? No podremos transformar todas las 20, 30, 40 superficies a la vez. Este es el lugar que prácticamente... Sería, sería bueno, ¿no? No, no, ese pequeño de arriba. Pero, ¿no es la ubicación para la que la empresa privada ya planificó? Probablemente estaríamos demasiado cerca de la localidad. Si estoy a 800 metros de la última vivienda, naturalmente estoy en un área en la que ya no hay muchas. Aquí pueden verse las restricciones. Ah, este queda descartado. Ya por la localidad se puede ver en la historia. Solo queda la pregunta, ¿quién construye los aerogeneradores? ¿Y dónde queda el valor agregado? Exacto. Quiero decir, veo los temores que existen y recién veremos al final cómo son las cosas. Pero la decisión de si se construirán aerogeneradores no está en nuestras manos. La compañía eólica es administrada por la antigua empresa de construcción Landkreis von BauGMBH y espera que el cambio energético genere un notable aumento de sus encargos. Los alcaldes piensan que el cambio energético es una oportunidad para la región. Creo que aquí están los biotopos, ¿cierto? Sí, a la mitad de Fiffenreuterberg. En el área superior tenemos zonas de protección acuática, por lo que tenemos que planificar si queda siquiera un área en Füderhorst. También está la cigüeña negra en algunos lugares. El murciélago está arriba. También es un problema económico, porque el monitoreo de los murciélagos es definido después. Entonces, crean condiciones más estrictas y eso genera algunos costos secundarios adicionales, pero también es factible. Cuando planean las empresas privadas como ciudades, como comunas, apenas nos quedan posibilidades de opinar acerca de dónde instalar y cuántos. Es decir, que tendríamos la proliferación que no queremos. Queremos intervenir de forma dirigente y que cuando aparezcan los aerogeneradores sea de forma concentrada. Y también que las ganancias queden aquí con las personas. Y si éstas se pagan a través de quien paga la electricidad es un tema de amplia discusión. Pero ahí tampoco tenemos influencia. Es de la República Federal. Cada forma de energía influirá en algún lugar del paisaje. En mi opinión, si realmente podemos limitarlo a lugares individuales, si bien cambiamos el paisaje, podemos hacerlo con ganancias para muchos. Esto no es válido para todos, está claro. Y también es un cierto desafío para el turismo. Pero así lo veo y pienso que desde hace dos o tres años hay que verlo así. Todo este cambio energético nos da también esto como tarea. Es decir, no todos pueden cambiar su propio paisaje a su conveniencia. Con seguridad verás en algún lugar del horizonte algún que otro aerogenerador. A estas alturas, Noyal Benroidt se vinculó a la sociedad de responsabilidad limitada de los vecinos, por lo menos de forma informal. Si bien solo está relacionado con dos planificaciones, la de los vecinos y la de los planificadores regionales, quienes acaban de completar un enorme catálogo de criterios y un boceto de superficies. Sí, acabo de ver en esta presentación de la Asociación Regional de Planificación que de pronto volvieron a considerarse áreas que en realidad no están contenidas dentro de la planificación de concentración de viento encargada a nosotros por Velt. Pero en el plan regional, extrañamente, vuelven a estar consideradas. ¿Por qué? No lo puedo comprender. No tiene ningún sentido para mí. Esta inseguridad es algo que nos cansa. Y no sé si hay un método, una estrategia para lograr que al final digamos como responsables, pero también como ciudadanos, háganlo, de todos modos harán lo que quieren. También podría ser, pero mientras esté aquí, sentado, no cederé. Las áreas prioritarias se mueven a razón de hectáreas alrededor del pueblo. Esto sucede desde hace dos años. Primero estuvo el Atlas Bávaro de Vientos, con cuya base los planificadores habían definido 1.200 hectáreas, aptas para la energía eólica. Actualmente, solo quedan previstas 200 hectáreas, por razones de preservación de especies. Los vecinos y la libertad de horizontes, en cambio, habían prometido 450. Más allá de la frontera, las viejas instalaciones checas marcan el horizonte. Se trata de torresillas de 80 metros de altura. Las instalaciones modernas miden 200 metros de altitud. Devoradores de horizonte o generadores de valor agregado. Depende del punto de vista. El viento es una materia prima que se aprovecha de forma tal que las bonificaciones de ingresos son interesantes. Es una materia prima de la que disponemos. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo la aprovechamos? Lo comparé con la idea de que, si estuviéramos parados sobre oro, creo que muchos comenzarían de inmediato a acabar, sin importar el aspecto del paisaje. En esto todos estamos de acuerdo. Con el viento ocurre lo mismo. También es una materia prima, pero es visto de forma más complicada entre la población. La sociedad de responsabilidad limitada de los vecinos promete un 4% de ganancias del viento, gracias al auspicio ecológico. Algunos alcaldes ven naturalmente ventajas financieras. Yo no estoy tan convencido. Seguramente no deberíamos prescindir de ello. Si algo así entra realmente en el municipio, él mismo debería tener un provecho financiero. Pero, como dije, realmente no estoy convencido. Naturalmente, estas construcciones apuntan a funcionar económicamente. En otras áreas ya tuve la experiencia de que se puede obtener dinero de cualquier lugar donde se encuentre. Espero que aquí se trate principalmente de estas cosas. Pero, naturalmente, temo que esto sea a expensas de los más pobres de la calle. Quizás la política se da cuenta demasiado tarde de que los costos también hay que pagarlos. Por lo menos, el alcalde no está solo con su escepticismo en el distrito. Reunión local con un colega. Bien, este sería un boceto de nuestro plan. Pero espero que no quieras prolongarlo demasiado. Bien, en realidad no quiero asustarte. Si pudiéramos luchar juntos, lo cual yo preferiría aquí, en estas zonas marrones, sería posible la utilización de la fuerza eólica. Pero, por las primeras señales, estas dos zonas quedarían eliminadas porque allí viven las cigüeñas negras. Serían aquellas donde nosotros ya... Exacto. Esta área probablemente también esté en riesgo por la banda verde, por lo que probablemente no tenga éxito. Es decir, nos recomiendan acercarnos más a las personas, pero nosotros queríamos mantener un mínimo de 800 o 1.000 metros de distancia. Sí, y eso es razonable. Y para mí es casi imposible, ya que más de dos tercios de nuestra gente vive aquí. Si esto sigue, no sé, preferiría que pudiéramos... Eliminarlo. Sí, así es. También Mering se encuentra en la cresta fronteriza y actualmente tiene 40 pedidos de inversores en la mesa. Desde allí atrás, desde el bosque, en adelante, hacia esa dirección, serían 19 aerogeneradores. No, eso es una locura. Estaríamos en parte a solo 700, 800 metros de distancia, incluso a 600 metros. Y también se escucharían. ¿Puedes imaginarlo? Allí atrás del bosque, con árboles de 30 metros y cinco veces más altos, están los aerogeneradores. ¿Ves? Hasta el cubo. Sí, es una locura. No, es imposible de imaginar. Las hélices tienen un diámetro de 110 metros. Es algo... Te da miedo y se mueve. Es inquietante y gira, y cuando el sol está bajo, se sigue escuchando el ruido de las aspas, sac, sac. Sí. Hace tiempo que otros también temen las sombras de los rotores. Por ejemplo, las pensiones que florecen alrededor del civil en Bad. Pienso que si no estuviera el civil en Bad, la situación sería terrible, si bien tenemos aún muchos granjeros locales. Pero además de esto, la realidad es que hay muy pocas posibilidades de trabajo en nuestra región. Hace apenas 20 años que se inauguró el balneario en el municipio. Tres años más tarde, Helga Köstler construyó en un antiguo granero los primeros cuartos de huéspedes. Actualmente, la granja de paredes entramadas se ha convertido en un pequeño hotel. Cuatro estrellas, con 30 camas para huéspedes del balneario y para excursionistas. Las personas buscan la tranquilidad y eso lo tenemos aquí. Nuestro mayor potencial es la naturaleza y la paz. Y justo ahora que el mundo laboral se ha vuelto tan estresante, creo que aquí se puede aprovechar mucho y que las personas vuelvan a notar que en la paz está la fuerza. Cuando se habla de Bad Fusing, en toda Alemania se sabe de lo que se habla. Y así debe ser en el futuro. Están en camino de ser nombrados como balneario para que Badno y Albenreuth sea conocido en Alemania y más allá. El edificio de balneoterapia se encuentra por encima del pueblo, cerca del bosque, que ahora es considerado zona de fuerza eólica. Balneoterapia bajo los álabes del generador, con 1.500 metros de distancia de seguridad. Quizás un nuevo argumento publicitario, quizás no. En Sibylenbad es la única terma del alto palatinado con templo balneario y aguas de radón, que también son fuentes burbujeantes de ingresos en forma de 10 millones de euros anuales en poder adquisitivo. Deberíamos saber que en los últimos 20 años nos convertimos en el mayor lugar turístico en el distrito de Tirschenreuth y más allá. Y el Sibylenbad fue el corazón de este desarrollo. Sin el Sibylenbad, seríamos, sí debo decirlo claramente, un paraíso campestre, pero un páramo desolado. Este idilio atrae a 260.000 huéspedes por año y para algunos parece estar en grave riesgo, incluso ambientalistas experimentados del distrito, como Klaus Arpter. Planificar el mayor parque eólico justo entre una de las iglesias más lindas de Alemania, la Walsassenerkappel, y el Sibylenbad, es algo que ellos no entienden. Naturalmente, aquí soplo un poco más de viento que en otros lados. Pero siempre hay que poner en la balanza que no se puede romper una cosa con la otra. Tengo que decir que desde el principio, hace ya 30 años, fui un apasionado defensor de las energías alternativas. Y en ese momento, aún no le interesaba a nadie porque no había dinero para ello. Pero ahora sucedió lo de Fukushima y Fukushima provocó una especie de histeria. En cuanto aparecieron las leyes de ingreso y fluyeron los fondos, en ese momento todo comenzó. Y eso también es un indicio de que todo el asunto en realidad no tiene nada de idealista, nada acerca de ayudarnos a avanzar, sino, como lo he dicho, mentalidad de buscador de oro. ¿Qué aspecto tendrá el paisaje luego que se haya realizado el cambio energético? La región pide reglas claras. Originalmente consideró las zonas de viento en la parte norte del Alto Palatinado en dos tercios de la mitad oriental del distrito más oriental. Pero el cuadro cambió. Hoy en día, municipios con poco viento también luchan por áreas propias. y muchos hace tiempo que están en procedimientos de permisos concretos con inversores. ¿Alguien más quiere la palabra? Señor alcalde Nickel. Esto me da la oportunidad de volver a preguntar respecto a Imenreuth, donde las regulaciones de protección forestal o los criterios de protección forestal llevaron a que justo esta área que sería de particular interés para la energía eólica aparentemente habría sido víctima de los criterios de regulación forestal. ¿Tiene esto un efecto eliminador? ¿Terminamos entonces ya con nuestra propia planificación? ¿O cómo debo evaluarlo? Naturalmente, porque definimos como criterio que el bosque protegido no entra en cuestión. Existen criterios estrictos que valen para todos. Esto es la preservación de especies, esa ominosa categoría de paisaje 4. Son todos criterios estrictos o referentes a ciertas distancias, sí, pero sé que detrás de esto hay fuertes intereses del municipio. Bien, ¿alguien más quiere la palabra? ¿Significa esto que las comunas tienen que detener su planificación, finalizarlas, o pueden continuar, pero considerando que probablemente estas planificaciones ya no tengan sentido? ¿Qué sucede con sus decisiones? ¿Podremos mantener nuestras planificaciones actuales? ¿O nos pusieron, por así decirlo, pautas que no pueden ser superadas? Quizás se podría decir que en áreas en las que los municipios ya tienen un estado relativamente avanzado de planificación, podríamos intentar incluir a estos municipios. ¿Es un intento? Sí, Kurt, sucede que la ley de planificación del estado obliga a las asociaciones de planificación regionales a establecer dentro de un lapso de dos años un plan regional para el viento. El hecho es que con la decisión positiva de hoy hay que considerar los resultados de este proyecto. Al final se decide con algunos votos en contra que el boceto regional entrará en segunda audiencia. El alcalde de Neujal-Bendroit no pudo acudir a la cita, pero sí el de Balsasen. Estoy muy contento porque es muy importante que participemos en la planificación, pero la meta es influir lo menos posible y esto significa para Balsasen que de ubicarlo al lado y detrás de la basílica tendría el problema que nos obligaría a modificar todos nuestros folletos eliminando el aerogenerador. Por lo tanto, debería desaparecer del campo fotográfico de la basílica. El fotógrafo tendrá que acercarse un poco. Sí. La importante basílica caracteriza el paisaje. Se recomienda la exclusión y así figura en el boceto. Otras 500 hectáreas en dirección a Noyal-Bendroit serán reducidas en parte por razones de protección acuática. 500 hectáreas corresponden en teoría a 50 aerogeneradores. Una pesadilla en opinión de algunos ciudadanos que preguntan cuántos aerogeneradores necesita el Estado. si escucharon hoy las noticias se informó durante todo el día que el ministro de Medio Ambiente Almayer dijo hoy en el Morgan Magazine que se planificó un exceso del 60% en parques eólicos a nivel nacional. Él quiere reunirse con el ministro presidente para llevar la expansión de la energía eólica nuevamente a una medida razonable. El año pasado tuvimos 40 días sin vientos es decir que las demás plantas de energía tendrían que cubrir por completo el faltante. Sin ahorro nunca generaremos suficiente energía con las alternativas para cubrir lo que necesitamos. Hay que aprovechar todo. Pero Klaus estas son discusiones básicas que no nos llevan aquí y ahora a ningún lado. En el momento tenemos el privilegio y el inversor ni siquiera pregunta por ello. Se pregunta dónde puede tener ganancias y en este momento tiene un lugar privilegiado y puede construir. Y ahí, pienso yo, es donde nosotros también podemos hacer foco ahora ya que todos los que están sentados aquí como personas privadas pero también en la totalidad como asociación tienen la posibilidad en el marco de este procedimiento de audiencia que continúa hasta diciembre de presentar sus objeciones o reflexiones y este es el punto de referencia en el que podemos hacer algo concreto. Eso da esperanzas. Claro. Cuando veo que estos 1.500 aerogeneradores que están planificados en Baviera generan 2 megavatios que equivale a la energía que consumen 3 Boeing 747 en vuelo. Es decir, la política habla del cambio energético pero no toca el núcleo. En Múnich se construirá una tercera pista de despegue el tránsito aéreo se duplicará en los próximos 15 años es decir, se consumirá más energía de lo que se puede producir con la fuerza eólica y por eso habría que mantener un debate honesto y no sentarse a mirar hacia afuera ponerse un abrigo verde y decir que están haciendo algo cuando en realidad no están haciendo nada. Perfecto. De nada hasta luego. Hoy ya le cancelé a 3. Al primero le dije que podía venir pero lo echaré de inmediato. Al segundo otra vez uno de Baden-Württemberg le dije que no queremos aerogeneradores y que no tenía tiempo y este fue el tercero de la compañía de energía de Múnich. Mientras tanto algunos volvieron a aparecer arrojándose como salvajes sobre las áreas comenzando por la compañía municipal de energía de Múnich que en este momento están por todos lados como también otros inversores y planificadores y particularmente del área de Baden-Württemberg. Esto me parece extraño pero nosotros es decir la población y también el paisaje no dejaremos que la política nos tome como rehenes. También apuesto un poco al tiempo porque entrará rápidamente en la mente de los votantes que en primer lugar cuesta mucho dinero y segundo actualmente no tiene ni sentido ni es factible a nivel técnico. A pesar de esto la política intenta tomar el tema y efectivizarlo con todo su poder sin saber cuál será su aspecto final y cómo se costeará técnica y financieramente. en otros lados hace tiempo que funciona la cosecha del cambio energético la cooperativa de virutas de madera de Ferdinand Köstler busca su botín de madera acoplado tras acoplado viajan a la planta que ya existe desde hace 20 años es una instalación piloto también Erwin Love tiene actualmente mucho por hacer se acerca a la cosecha del maíz entre otros lugares en sus campos cerca de la frontera algunos de sus colegas ya alquilaron hace tiempo enormes campos del otro lado de la frontera para llenar sus instalaciones de biogás con suficiente biomasa Steffi este fue el último campo y terminamos por lo tanto fin de turno ¿bien? buen trabajo el que tiene tiempo colabora durante 10 días y en ocasiones también noches hay mucha actividad en los campos del municipio y cosechadoras de alto rendimiento con 500 caballos de fuerza avanzan metro tras metro por los campos en este municipio tenemos cuatro instalaciones de biogás eso es mucho medido por la superficie somos uno de los municipios más productivos del distrito probablemente el más productivo porque somos un municipio más pequeño y cuatro instalaciones de biogás es mucho pero funciona dos semanas más tarde Albert Koestler reúne los argumentos para el procedimiento de audiencia el consejo municipal quiere lograr que toda la superficie del municipio sea reconocida como zona de descanso y balneoterapia es decir como área de exclusión para la fuerza eólica el municipio no acepta abastecer con energía que destruye el paisaje y el turismo al crecimiento desenfrenado de las grandes ciudades el convertirse en un desierto de energía sobre la mesa se encuentran los últimos bocetos y la presión para actuar aumenta naturalmente la presión de tiempo aumenta cada vez más y sabemos que el plan regional exige para finales de diciembre una postura este es un lado el otro es naturalmente que la planificación Welt la planificación de cooperación intercomunal si lo puedo llamar de ese modo tiene que estar lista antes que la planificación regional para poder ser incluida en la misma es decir la planificación Welt tiene que sancionarse antes del plan regional y la ventana de tiempo será bastante estrecha el alcalde ya parte hacia una inspección con un aliado un hospital es un hospital y un área de preservación de paisaje es un área de preservación de paisaje los señores quieren inspeccionar los paisajes energéticos del mañana con sus propios ojos allí donde ya existe en Alta Franconia bien de alguna forma es una sensación amenazante al estar aquí ya que observo esta parte del paisaje y lo que veo es a esto llaman parque un parque eólico Enoch Sue Gutenberg y Klaus Arpter el medio ambientalista también participan esto no encaja no tiene medida es si es un cambio del paisaje en una dirección que los hombres tratan de mantener su postura en este momento la parte norte del alto palatinado aspira a 5000 hectáreas prioritarias con espacio para 500 aerogeneradores ¿cuánto es en las 17 regiones restantes? nadie lo sabe solo existe la sospecha de que quizás haya una relación entre el aseguramiento de áreas y el medio ante una reducción del subsidio ecológico al mismo tiempo en Berlín se publica un aumento de la contribución al EEG ¿cuándo es demasiado costosa la energía? sí las épocas en las que la energía no cuesta casi nada terminaron si no viniera nada aquí la electricidad también sería más costosa ya que se sigue necesitando carbón gas y todo lo demás también petróleo al mismo tiempo el ministro nacional de medio ambiente exige a los estados finalizar su sobredimensionada construcción de plantas de energía eólica y biogás creo que el cambio energético será diferente a lo que en realidad todos queríamos ya que cambio energético significa o significaría para mí que primero deberíamos cuestionar nuestra forma de vida y no tener tecnologías cada vez más complejas que destruyan cada vez más nuestros medios de subsistencia el paisaje y el hogar también son recursos y quizás incluso recursos más importantes que el petróleo respecto al boceto regional para Noia al Benroid sigue sin cambios previendo 200 hectáreas y 100 hectáreas de los vecinos para zonas de viento nos hemos convertido en una sociedad de lo desechable y todos naturalmente también tengo que hacerme cargo con respecto a las bolsas de plástico pero básicamente se podría volver a que cada uno lleve su bolso o su canasto para hacer las compras quiero decir antes funcionaba y no veo por qué no puede funcionar ahora y pero volver tener menos confort eso no lo quiere nadie está muy claro el escalón que uno alcanzó no quiere abandonarlo no puede imaginármelo hace poco vi un programa de televisión que estuvo bueno a fuerza de pedal se calentaba el agua afuera las cosechadoras de alto rendimiento comienzan su última vuelta y cada uno de los participantes sabe que no importa qué planificación eólica sea la elegida igualmente la preferencia legal tendiente a la instalación de aerogeneradores continuará a la instalación de aerogeneradores de aerogeneradores ¿qué tal? o sea